Hay quejas y denuncias ciudadanas a través de este medio de comunicación en contra de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, la clínica número 2 en esta cabecera. Tenemos la entrevista con el director de mencionado Noso Comio. Más que malos tratos es, vamos, yo creo que todo paciente llega al laboratorio y obviamente el principal problema aquí es el tiempo de espera. Entonces, debido a que tenemos, como te mencioné anteriormente, toda esa gran cantidad de pacientes que acuden o que pasan por laboratorio, obviamente va a ser inevitable que se haga esperar a algunos pacientes. Entonces, yo creo que por lo general a muchos de nosotros no nos gusta esperar. Yo creo que aquí se aplica con ellos. Al momento de que tú le pides al paciente que espere su turno o algo, muchas veces el paciente lo toma como un acto despótico, como un acto de maltrato. Sí se atiende, se atiende en su totalidad a los pacientes, incluso hay pacientes que, bueno, en el caso de los, hay derechohabientes, hay pacientes no derechohabientes incluso que se atienden por ser casos de urgencia y en ocasiones el tiempo de espera al momento de atender pacientes. Entonces, de urgencia es mayor en los pacientes que están en la consulta externa y ahí es donde vienen las inconformidades. Por parte de nosotros, ver la forma o implementar la forma de dar un adecuado trato, lo mejor que se pueda y que sea de mayor conformidad para todo el derecho habiente. A final de cuentas, el objetivo del Instituto Mexicano del Seguro Social es la atención de calidad a sus derechohabientes. Procurar, no sé, ver una forma de organizar para que el paciente espere lo menos que se pueda. Tratar de que las citas se den lo antes posible, viendo la forma de acomodar ahí las programaciones. ¡Suscríbete al canal!